Gracias por ver el video. ¿Quién quiere agua? Gracias por ver el video. ¿Quién quiere agua? ¿Quién quiere agua? ¿Quién quiere agua? Anda que no te he pillado bien con el trago. No te has escapado ni un detalle. Ah, faltan más, una de aquí, ¿qué queréis? ¿Cuánto? Oye, qué buena está la de aquí. ¡Voy para allá! ¡Para la cola! ¡Para la cola otra vez! ¡Tú, ponte a la cola! Si me están esperando allí, para pasar, yo venga de vida. ¡Ya está! ¡Una copiota más buena! ¡Vente fuera a la cola! Después de ahí, a cerveza. ¡Vaya! ¡Madre mía! Oye, que eso no se va a rosa, ¿eh? ¿Habéis dado esperado? ¿Qué nada? ¿Que no se va a rosa, eh? ¿Eso no se va? No se va a dar un rosa, vamos a buscarla por allá. Los que tenéis... ¡Ah! ¡Cómo habéis puesto, eh! ¡Maldita! ¡Maldita! Oye, no han dado el spray, en vez de otro. No han dado el spray, me acuerdo, ¿eh? Que se va, el rosa no se va, ¿eh? ¡Ahí va! ¡No se va a dar un rosa! ¡Maldita! ¿Por qué? ¡Maldita! Llegó aorusga 1 ¡Sí! Cuando subí yo, a... Allí arriba, a... Allí arriba, a Castellate. Sí... Buenos días, ¿cómo se llama usted? Hombre, señor Manuel, yo me llamo Francisco Garzón, muy conocido por usted mismo. ¿Cuántos años lleva en Camparrillada? Pues creo que son alrededor de 46, como usted mismo. No, no me hable de usted, porque yo te conocí a ti cuando era juvenil, pero era juvenil de la FON. Sí, sí, me parece que usted se ha entrevistado ahora, que me la ha hecho esta mañana el señor Travesa. Ah, no, no, yo no, yo era una curiosidad solamente. Vale, pues en la curiosidad lo dejamos, ¿no? Y esta tan roja, vaya paliza que la han pegado esta mañana, ¿no? También es de Camparrillada, Manuel. Un poquillo, me conoce el Manuel, un poquillo. Sí, no, y a tu padre... A ver, yo recuerdo una persona que vino con muy poquitos años, que venía de Torre Pacheco, creo recordar. ¿Torre Pacheco puede ser? No, no sé. En Andalucía. No la vi. Sí, y me decía que jugaba de portero. Ah, sí, 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 sí. Cuando acabe por la zona, ven, ven aquí conmigo, ¿eh? Ahí está, se han peñado y me la van. No, no, no lo mancho. No, no, que es un vídeo, o sea, que podemos... Se han peñado y me manchan y me va a manchar. Ah, guapo, guapo, vaya a la final, ¿no? De Portales. Somos muy buenos. Hostia. Además, lo decidió el público, ¿no? Los clasificó el público. El público nos quiere mucho, mucho, mucho. Muy bien, muy bien. Eso se demuestra en el barrio cuando se hacen las cosas bien, la gente, pues ya ven, miren, queremos el Playboy de la Peña de las Villas. Muy bien, muy bien. Hombre, que... Que quede claro que nos debéis una hora para el próximo año. O debemos muchas cosas. Una hora, una hora como mínimo del Playboy la tenemos apuntada. Lo que yo tengo claro es que con la unidad es como se consigue que las cosas salgan bien. Ya lo sabéis, que vosotros desde el primer día dijimos que tenéis la mano de la Peña de la Torreña para lo que hiciera. Ah, fallado, ¿no? Y aquí el presidente de las Torres, que... Ahí tiene, el señor Miguel también. Anda, que te han puesto bueno también. Otro niño pequeñito de la Peña de la Torreña. Aquí viene un monográfico Peña de la Torreña. Este es de los... Este es de los estremeños. Este es de... Paco, este es de los Hernández, ¿no? Sí, de los Hernández. Anda, que no hace años. Estos iban a la escuela nocturna que teníais vosotros, ¿eh? Sí, sí. Ahí en el bloque gris. Y gente muy lista, ¿eh? Estaban los de las cuevas, los... Ay, madre mía. Y luego de ver nuestros relevos, ¿te das cuenta? Era mucha alegría. Lo dije el otro día en el micro que me encantaba ver que viene esa vía nueva y que... Claro. Nos están empujando para echarnos. Ahora cuando ya nos organiquemos, mejor... Bueno, pues a seguir pasándolo bien. Venga, un abrazo. Te quiero mucho. Bueno, pues a seguir pasándolo bien. 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 Bueno, pues a seguir pasándolo bien.